El inquisidor hará lo mismo con los élites Cortán está allí, en el lugar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me enseñarás lo que oculta! ¡O me daré un festín con tus huesos! ¡Suscríbete! 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 Tenemos que ganar más tiempo. Este reactor comenzará una reacción en cadena destruirá a gran calidad. ¡Vamos! 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 Lo dañaste, jefe, pero no por mucho tiempo. Debemos llegar a Halo para destruir a los Float de una vez por todas. ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Analizando la ruta. Ya casi la tengo. Sigue adelante. Actualizaré tu HUD tan rápido como pueda. ¡Gracias! 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 ¡Ajú! ¡Suscríbete! Si era una señal amistosa, ¿quién estaría tan loco como para venir aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Hermanos y élites! ¡Hermanos no vas a venir con nosotros! ¡No! ¡Esta es nuestra lucha! ¡Y debo ver su conclusión! ¡Johnson, ¿tienes la fragata? ¡Sí, señora! ¡Ateresaré tan cerca de la sala de control como pueda! ¡A salvo es mejor que cerca, Sargento Mayor! ¡Recibido! ¡Mi señora! ¡Es bueno tenerte de vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?